Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Uno se pregunta a qué se dedica una oficina de atención preferencial, hacia dónde va dirigida esta dependencia. Bueno, la oficina de atención preferencial de empresas públicas está ubicada en la dirección comercial de la EPA y está enfocada a atender un nicho de mercado especial que abarque grandes poblaciones como lo son los administradores de propiedad horizontal, constructores, líderes sociales y políticos, gremios y todas estas grandes superficies que abarquen grandes poblaciones con el fin de brindar solución efectiva, ágil a este grupo de mercado. ¿Y cómo les ha ido, digamos, con ese conglomerado poblacional? ¿Cómo ha sido la sinergia entre la EPA y precisamente este nicho en la capital del departamento del Quindy? Bueno, pues la idea principal es un acercamiento desde la gerencia. Lo que se busca es un acercamiento con la comunidad. Yo creo que es la primera vez que EPA como empresa pública se acerca a la comunidad con el fin de ofrecer beneficios, de tener atención más prioritaria a este tipo de mercado que nosotros atendemos. Además, es un amplio, digamos, índice poblacional, si lo medimos en cifras, doctor. Sí, por lo mismo te decía al inicio que ellos abarcan grandes poblaciones, lo que son líderes comunales, constructores, administradores de propiedad horizontal, abarcan grandes poblaciones de la ciudad. Entonces, por eso estamos enfocados a la atención preferencial de esos grupos. Pues bien, precisamente dentro de esa atención preferencial ustedes han puesto, digamos, a la ciudadanía en la capital del departamento del Quindy, un nuevo sistema tarifario para la propiedad horizontal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos beneficios? Y lógicamente, digamos, ¿qué densidad poblacional vamos a abarcar, doctora Ángela Viviana? Bueno, desde la Oficina de Atención Preferencial, más o menos desde el año 2019, venimos con una estrategia denominada Tómate un Café con EPA, en la cual nos enfocamos a los administradores de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque todos aquellos que estén conformados como propiedad horizontal tienen el derecho de solicitar a empresas públicas de Armenia un cambio de tarifa en el servicio de aseo que se llama Tarifa de Aseo Multiusuario. A la fecha hemos abarcado alrededor de 486 condominios que ellos más o menos corresponden a 30.000 usuarios de empresas públicas de Armenia para que se realice un proceso que los une a todos para que paguen por un solo punto de recolección de residuos. A mí me cabe una pregunta. Cuando usted se acoge, digamos, como miembro de una propiedad horizontal, ¿a este tipo de beneficios qué gana? Bueno, lo principal es un beneficio tarifario en el servicio de aseo. ¿Por qué? Porque cada edificio o casa de condominio estaba facturándose como tarifa plena. Entonces, lo que se hace ahora en la tarifa de aseo multiusuarios es que todo, por ejemplo, el condominio Sorrento, todo el condominio se acoge a tarifa de aseo multiusuario. Se le realiza por parte de empresas públicas seis aforos que nos permiten calcular los residuos sólidos que disponen a la empresa. Y en ese cálculo que se hace, nosotros tenemos ya un volumen de peso. Ese volumen ya se factura entre todo el condominio, llegando a la misma factura para cada usuario. Pero cada uno paga un porcentaje de ese pesaje. Es decir, cada condominio, cada usuario queda pagando por lo que le pesa. Por lo que pesa esos aforos que realiza la empresa. Eso genera un beneficio tarifario alrededor del 30% a cada usuario de ese condominio. Estando, de eso depende del estrato. Estoy hablando de un estrato 5, es un beneficio alrededor del 30%. ¿Cómo, digamos, los propietarios de los condominios pueden acceder a este tipo de beneficios? Si no hacen parte de esa estrategia, ¿cómo pueden incluirse? Bueno, se ha venido adelantando un acercamiento antes de la pandemia. Eran unas reuniones denominadas Tómate un café con EPA, una estrategia donde los administradores tenían acceso a la información, al cumplimiento de los requisitos para poder sostener la tarifa y ellos en cabeza del condominio debían cumplir con el requisito, vincularse o fidelizarse con la oficina de nosotros y empresas públicas ya iniciaba todo el proceso. ¿Qué tan juiciosos son los condominios con el tema de la disposición final, doctora? A la hora de, digamos, hacerlo de una manera adecuada, bajo los parámetros que se establecen en las empresas públicas de Armenia. ¿Les va bien con ese tema? Pues yo creo que ese tema es más cultural y apenas estamos empezando a dar unos pasos en el manejo de residuos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque en los barrios es bien complicado. Sí, y en toda la ciudad todavía nos falta mucha cultura. Usted le dice que el carro de recolección pasa los martes y los vecinos sacan la basura a cualquier hora del día y se vuelve realmente... Nosotros tenemos tres rutas de recolección, por ejemplo, martes, jueves y sábado o lunes, miércoles y viernes. Pero aún así la empresa pasa a un horario y es posible pasar a la hora y ya está nuevamente lleno ese punto de recolección. Está lleno nuevamente de basura. Es algo cultural. Es algo cultural. Pero en el tema de la tarifa multiusuarios es más como pagar por un solo punto de recolección. Que todo el condominio se una para ser, como lo dice el nombre, multiusuario del servicio de aseo. Entonces, cuando el condominio se vincula, ¿el qué puede hacer? Si empieza a hacer un proceso de manejo de residuos, de compostaje, ellos pueden solicitar nuevamente a la empresa un aforo extraordinario con el fin de volverles a pesar si es que están disponiendo menos porque ya hay reciclaje, porque hacen manejo de los residuos diferente y le disponen a la empresa mucho menos. Cuando hay un manejo ordenado de los residuos sólidos y una separación, digamos, de la disposición final de la fuente, digamos, ¿cómo manejan esa estrategia? Porque además permite, digamos, facilitar ciertos temas a las empresas públicas. ¿Eso es posible? Claro, es posible y es algo que estamos ofreciéndole a los administradores que en el momento en que ellos hagan un manejo eficiente y diferente de los residuos, nos soliciten a nosotros un nuevo pesaje con el fin de que, pues, como van a pagar por lo que les pesa, entre menos les pese, menos van a pagar. En síntesis, beneficios económicos para los ciudadanos propietarios de una propiedad horizontal. Hablamos de 30.000 ciudadanos que se verán beneficiados precisamente con esta estrategia, ¿cierto? Bueno, al momento ya están beneficiados. 30.000 en la actualidad. En la actualidad es lo que logramos impactar. ¿A dónde esperamos llegar? Bueno, al 100%, lo que pasa es que es una tarea ardua que se viene adelantando porque debemos conseguir uno a uno cada administrador, convencerlo de la intención de que vincule su condominio y se fidelice con nosotros para que realice el cambio de tarifa y que cumpla con el requisito, que es lo principal. Si el administrador no cumple con el requisito de empresas públicas, no tiene cómo sostener la tarifa y pierde el esfuerzo financiero que ha hecho de esa reducción del 30% a 30.000 usuarios del servicio de aseo. Entonces, pierde empresas públicas, pero también pierde el copropietario que no se entera que el administrador no cumplió con el requisito. Entonces, el llamado directamente a los administradores. ¿Tiene que ser una junta organizada para poder pertenecer a estos beneficios? Debe ser propiedad horizontal, primero que todo, porque esto es algo a lo que tienen derecho a las propiedades horizontales. ¿Deben estar constituidos como propiedad horizontal? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque no tengo claro si todas las propiedades horizontales tienen este sistema de organigrama, una junta directiva, un presidente o...? Bueno, ahora el proceso en el que estamos es directamente con quien tiene personería jurídica, administración, que puede brindarnos la posibilidad del requisito que exige la norma, que es presentar un acta de asamblea donde los copropietarios por unanimidad aprueben el cambio de tarifa. Si yo soy administrador de un condominio y quiero presentar, digamos, esta solicitud a la EPA, ¿cómo lo hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Bajo qué estrategia básicamente me puedo incluir en estos beneficios de propiedad horizontal en la disposición final de mis residuos sólidos? Claro que sí. La Oficina de Atención Preferencial tiene atención por una línea telefónica que es 317-403-5912 o al correo electrónico atencionpreferencial arroaepa.gov.co. Por temas de pandemia, estamos organizando una cita personal o virtual, dependiendo de la situación de cada administrador, para poder brindarles toda la información. ¿De qué depende este trámite, básicamente? De la intención del administrador, porque en este momento hacemos un llamado extendido si está viendo de pronto algún copropietario y dice, ay no, yo no quiero perder el beneficio, sí, ya vi que me han rebajado en el servicio de aseo, mi factura se ha reducido. Pues los instamos a que busquen al administrador, a que le digan que cumpla con el requisito para que puedan sostener la tarifa en el tiempo, porque esto se hace una sola vez y no se debe volver a hacer. Muy bien, la doctora Ángela Viviana Hinao, coordinadora de la Oficina de la Atención Preferencial de las Empresas Públicas de Armenia. Por último, una invitación, lógicamente, a los ciudadanos, a los administradores de la propiedad horizontal, para que convenzan a sus vecinos, a los copropietarios, lógicamente, de lo importante que es incluirse en este tipo de estrategias que no solamente entregan beneficios económicos, sino que, lógicamente, velan porque la disposición se utiliza de una manera adecuada y no se presenten, digamos, factores contaminantes en el mismo condominio, doctora Ángela. Claro que sí, pues desde acá estiendo la invitación a todos los copropietarios que nos están viendo, a los administradores de propiedad horizontal, para que se animen a cumplir con este requisito y no pierdan esta posibilidad de seguir sosteniendo este importante beneficio tarifario en el servicio de aseo. Muy bien, el próximo jueves, 15 de abril, a las 10 de la mañana, vamos a estar a través de un Facebook Live, precisamente con usted, la doctora Ángela Viviana. Va a estar Liliana Rodríguez Orozco, la gerente de la inmobiliaria y, bueno, básicamente lo que van a tratar es este tema, ¿cierto? ¿Qué se va a tratar en este Facebook Live, por favor? Claro que sí, el Facebook Live se va a tratar el tema de multiusuario, por lo mismo, la intención de las empresas públicas de Armenia es que no se pierda este esfuerzo que hizo la empresa financieramente y que tiene beneficios para la economía. Voy a pedirle a producción que nos vuelva a poner la imagen del banner, por favor, para información de los televidentes. Y la doctora Liliana Rodríguez la tenemos de invitada, ¿por qué? Porque ella es administradora de alrededor de 10 condominios de la ciudad y se ha visto beneficiada, entonces queremos que sea, pues, testimonio de la efectividad de esta estrategia. La invitación, el jueves 15 de abril a las 10 de la mañana para que ustedes estén precisamente enterados en qué consisten estos beneficios para los copropietarios de propiedad horizontal en la capital del departamento del Quindío en su disposición final. Descuentos hasta del 30%, nos decía, ¿cierto? Sí, eso depende del estrato, pero para hacerte más o menos un cálculo, el estrato 5 se ve beneficiado alrededor del 30% de descuento en el servicio de aseo. Doctora Ángela Viviana Henao, coordinadora de la Oficina de Atención Preferencial de la EPA. Gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues ojalá nos estén escuchando y se animen a seguir con esta estrategia. Muy bien, por información, en la opinión pública de la capital del departamento del Quindío, esta entrevista será puesta en nuestras redes digitales. En contados minutos ya viene, se ven esas noticias, 12 departamentos con nosotros. Yo soy Alex Morales, la producción de Pedro Pablo Gordillo, a ustedes, muchas gracias.